La cabeza del PZ Cycling Team confirmó a TV Sur Pérez Celedón que este año nuestro cantón volverá a ser sede de una importante competencia pedalística. En este caso sería en la categoría Sub-23 y para el mes de agosto. Solicitamos la Sub-23 y pienso que por ahí a finales de agosto en Pérez Celedón se estaría corriendo la vuelta, digamos, nos gustaría hacerla internacional, de parte de nosotros como anfitriones aportar esa parte de invitación. La Sub-23, como no, con Dave, obvio tenemos que apoyarnos con la municipalidad. Ya tengo el correo donde me dicen que le damos la vuelta para Pérez Celedón. El entrenador también adelantó que existe una intención de conformar un equipo que participe en la vuelta a Costa Rica. Es bastante bonito porque aparte que tenemos gente Sub-23 y que queremos algo que le comentaba ahí fuera micrófono, verdad, que estamos midiendo para iniciar el proyecto de vuelta a Costa Rica con Grupo Sub-23. Tenemos muchos muchachos juveniles de segundo año que podrían correr esa vuelta a Sub-23. Entonces, pues imagínense qué experiencia tan bonita y buena y en nuestro cantón de nuevo tener esa fiesta de los pedales. Y es que el PZ Cycling Team suma una importante cantidad de pedalistas en varias categorías. Con unos 30 ciclistas de todas las categorías, desde infantil a Sub-23, ¿qué proyectos tenemos? Bueno, en este momento están en lo que se llama en planificación un periodo de transición, que es cuando terminan las competencias, cuando suponemos que estamos en el punto más alto, pues se va a un descanso activo y esa transición para ya a enero arrancar con la preparación el próximo año, que tenemos Juegos Deportivos Nacionales en julio, que van a ser en Nandayure. Pérez Celedón sigue siendo una importante sede para el ciclismo del país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.